La actualidad es noticia Y las noticias están JJRD32 No se vayan para arriba, no se vayan para arriba, espérenlo Hasta normalizar el equipo, espérenlo El equipo de la ciudad de México ¡Vale, macho! ¡Vale, macho! ¡Vale, macho! ¡Vale, macho! ¡Vale, macho! ¡Vale, macho! ¡Vale, ámbaro! ¡Vale, ámbaro! ¡Ahora, ahora! ¡Bien, guacho! ¡Bien, bien, bien, cuento! ¡Ámbaro! ¡Alante, macho! Arquero y febril, eso es, para atrás. Arquero y febril, eso es, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Arquero y febril, eso es, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Arquero y febril, eso es, para atrás, para atrás, para atrás. Arquero y febril, eso es, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Arquero y febril, eso es, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Arquero y febril, eso es, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. ¡Bien, bien, bien! Retoma, retoma, retoma con uno, tenés que retomar con uno. ¡Vamos, mira, no estoy solo! ¡Apégate con él! ¡Apégate con él! ¡Apégate con él! Dale, Seba, Seba, si la pescáis, arrancáis. ¡Apégate con él! ¡Apégate con él! ¡Toma, toca, toca! ¡Apégate con él! ¡Dale, dale, llámese, dale! ¡Dale, apriétalo, apriétalo, apriétalo! ¡Profe! ¡Profe, para completar! ¡Profe, para completar! ¡Para completar! ¡Vamos! ¡Lo traes por arriba de rojo hasta que llegue el arquero ya! ¡Ahí nomás! ¡Vamos! 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 ¡Mira, mira ya! ¡Mira, mira! ¡Arriba, arriba! Llévalo, llévalo hermano, llévalo, llévalo Ruco, llévalo, llévalo Ruco ¡Bien, Emil! ¡Bien, Emil! ¡Bien, Emil! ¡Esa es! Bien, Ruco, bien llevado Ruco ¡Ni, Emil! ¡Apúñalo! ¡Por el medio! ¡Apúñalo, por el medio! ¡Dile, dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Apúñalo, por el medio! ¡Dale, dale, apúñalo, por el medio! ¡Fuera! 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 ¡Fu ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Vale, dale, dale! ¡Dale, dale, burro! ¡Burro! 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 Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¡Solito, solito! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Burro! ¡ Human", ¡vuele! ¡Burro! 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 ¡ coconut! Pesca en medio, pesca en medio, pesca en medio. Buena pelota. Buena pelota. Madre más fuerte. Pesca en vede�, no te vayas. ¡Rucio, value, value! ¡Aplausos! ¡No! ¡Bien! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Sale, sale, sale de atrás! ¡Sale, sale, sale! ¡Sale, sale, sale, sale! ¡Pasa, pasa! ¡Dale, dale! ¡Dale, déjole, déjole! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡No se colocó así, profe! ¡Le pegó en la mano! ¡Dos veces! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Yo no puedo venir a hablar porque ya fue en el que la cago. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vale, dale, dale! ¡Eh, profe! ¡Eh, profe! ¡Eh! ¡Vete a la pata, los cabrones! ¿Qué va a pasar? ¡Ah! ¡No voy a hacer eso! ¡Ahí! ¡Vale, álmalo... ¡Ahí está! ¡Bien! 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 ¡Escáralo! 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 ¡Dale, Brandon! ¡Gracias! ¡Dale más! ¡Dale más! ¡Dale a la ciudad! ¡Dale más! ¡Dale más! ¡Dale más! ¡Dale más! D Deutsch ¡D research del play rock! ¡No! 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 ¡Posnidez, Profe! ¡Brando, Rando! ¡Anda pescad la segunda! ¡Bienadan, bienadan! ¡Sácalo bien, máquina! ¡Sácalo bien! ¡Antes mil! ¡Un punto de pelota, mira! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, compadre! ¡Corre, corre, corre, 11! ¡Perro, perro! ¡Ya, yo te voy a dejar la pelota, zapatillas! ¡Y los zapatos! Yo te lo llevo, mi contratación. Dale MIR, dale MIR, dale cabro. Tienes que sacar las pelotas muertes ahí, tu sepala. Vamos, corre. Oh, que buena, bueno. Ven, andate con él. ¡Bien, bolasos! ¡Bien, bolasos! ¡Bien, bolasos! ¡Bien, bolasos! ¡Apúralo! ¡Ya, lo pasaste! ¡De nuevo! ¡De nuevo! ¡De nuevo! ¡No he hecho la vida, hermano! ¡Vamos! ¡Déjala ahí no más! ¡Vamos! 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 ¡Váselo a correr! ¡Váselo a correr! ¡Buena, culiao, buena! ¡Vamos! ¡Ay, profes! ¡Abajo! ¡Libertura, Pos сложos! ¡Váselo a correr! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mira! ¡Andarse, ¡Andarse! ¡Viene Adam, ¡Viene Adam! ¡Bien, bien, bien! ¡Sácalo de abajo! ¡Sácalo de abajo! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Cálmate, cálmate! ¡Bien, bien! ¡Anda, Mati! ¡Anda, Mati! ¡Anda, Mati! ¡No, no, no! ¡Deja el Mati! ¡No, no! ¡Deja el Mati! ¡No, no! ¡Primos de mano! ¡Mira, mira! ¡Daleven! ¡Daleven! ¡No, no! ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Profe! ¡No, no! ¡Vale! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, cabros! ¡Bien! ¿Quién está hablando de que me perdí en el cubocón? ¿Estamos listos ya, profe? Falta 5 Ya, vale, vale ¡Vamos, Fabián! ¡Cállate de lado, cállate de lado! ¡Abre! Ibai, cállate, cállate, cállate ¡Sisto, 4-3 ganando! ¡A 6, hermano! ¡Vamos, pinta, pinta, pinta! ¡¡B prohibí! Boa, sonrías! ¡Mira acá! Mira, pilotealo para acá. ¡Pilotealo para acá! ¡Bien, profe! ¡Bien, profe! ¡Muy bien! ¡Dale, tomamos las marcas, cabros! ¡Bien, profe! Recuerda que tenía le mira al lado. Mira, mírenme acá. ¡Viste, viste, viste! ¡Bien! ¡Sacamos nosotros, loco! ¡Voy a desacar! ¡No juegan! ¡Vale, marco! ¡Voy a la marina, oye! ¡Voy a la marina, oye! ¡Voy a la marina, oye! ¡Vete, cartello, Eva! ¡De vuelta, Eva! ¡Sí! ¡Saga, saga, saga! ¡Vue a la marina,!!!! ¡Vue la plana, no, hijo! ¡Matí! ¡Vue la plana, Matí! ¡Vota, vota, vota! ¡Vota, viale! ¡Vota, viale! ¡Vota! ¡Vota, vale! ¡Vota, viale! ¡V patreon! ¡Vota! ¡Vota! Vamos ganando 6-3, hermano, tranquilo, vamos ganando 6-3. Vamos ganando 6-3, tranquilo. Vamos ganando 6-4. ¿Quiénes son? 6-2, 2, 1. Vamos ganando 6-3, hermano, vamos ganando 6-3, hermano, gracias, hermano. ¡Jose, José! ¡Cárden! ¡Jose, José! ¡Cárden! ¡Jose, José! ¡Cárden! ¡Jose, Garne, Guabachuga! ¡Oh, oh, oh!